Si usted quiere escuchar música boliviana a través de las cuerdas de la guitarra, así como dice este título tan bonito, guitarras inmortales, dúo tradiciones. Y si usted quiere adquirir este material aquí en La Paz, lo puede hacer en fotoeguino, a pasos de la Plaza del Estudiante, al comienzo del Prado Paseño, a 50 bolivianos. Y hablando de dúo tradiciones, más, les dejamos, les dejamos con esta pieza tan bonita, una producción de nuestro colega Juan Carlos Romero. La Paz 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 La Paz